Música Tonta Si quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, la foto dejaste Y ahora me dice que hubo bien, que no me buscaste Música Tonta Si quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta Por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases Y ahora me dice que estuvo bien, que no buscaste Música Tonta 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 Cuanto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuanto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuanto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando Hay que llorar mi corazón Ya no me importa su desconsolo Que llore, que llore Esa malvada que sufra, que sufra Esa malvada que llore, que llore Esa malvada que pague el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada que sufra, que sufra Esa malvada que llore, que llore Esa malvada que pague el daño que me causó Así es Otra vez Ya no me importa su desconsolo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó ¡Fachini exclusivo! ¡Eso! Yo quiero enamorarte, yo no quiero, yo no quiero tus mentiras El amor que me daba a mí, por menos tu hipotecía, mi vida Yo no te reconozco, yo no eres dueña, dueña de mis sentimientos Y que mucho nos ama, tú ganaste mi sufrimiento Lo siento Vete de aquí, o vete de mi lado, de mí me la voy a pedir Dime que sí, no me digas nada, no siento enamorarte Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, no me digas nada, vete de la niña, mi madre aquí Y yo te di mi amor, tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer, te dibujante quien te quiera, te verás Vete de aquí, o vete de mi lado, devuélveme la voy a pedir Dime que sí, no me digas nada, si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, no me digas nada, vete de la niña, mi madre aquí Vete de aquí, o vete de mi lado, devuélveme la voy a pedir Dime que sí, no me digas nada, si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, no me digas nada, vete de la niña, mi madre aquí Dime que sí, no me digas nada, vete de mi lado, 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 Exclusivo Como no vas a mover, te tienes que perder Agua que no te bebes, deja la correr Tú no la quieres más, porque no te vas Tú no te quieres ir Déjala salir Tú no la vas a dejar, que yo no pueda escapar Y por qué pongo a esperar, por si me viene a buscar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me la das? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me la das? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué no me la das? Como no vas a poder, te tienes que perder agua que no te bebes Déjala correr, tú no la quieres más porque no te vas Si tú no te quieres ir, déjala salir Si la vas a dejar, que no te pueda escapar Y por lo mejor no esperas, por ti me vienes a buscar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me la das? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me la das? Exclusivo Exclusivo Palmas arriba, papá ¡Palmas arriba, papá! Palmas arriba, papá Palmas arriba, papá Que te amaba de tu día Y a qué hora pasaría yo por ti al otro día Me dijo el destino que me hizo tanto mal Lo busqué por todas partes, del principio hasta el final Nunca, nunca lo encontré y por eso no llamé Me llenaste de reproches, decías que yo me olvidé Un boleto tan chiquitito fue un pasaje sin regreso Tenía tanto valor para contarme tu amor Un boleto tan chiquitito fue un pasaje sin regreso Tenía tanto valor para contarme tu amor Exclusivo 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 Palmas arriba, va, va Palmas arriba, va, va Palmas arriba, va, va Palmas arriba, va Lo escribí en un boleto Lo guardé como un secreto Tan feliz que me sentía Pues mis sueño se molía Telefono que venía Que te amaba de tu día Y a qué hora pasaría Yo por ti, al otro día Me dijo el destino, que me hizo tanto mal Lo busqué por todas partes, del principio hasta el final Nunca, nunca lo encontré, y por eso no llame Me llenaste de reproches, decías que yo me olvidé Un vuelto exclusivo, fue un besaje sin regreso Tenía tanto valor, para contarme tu amor Un vuelto tan chiquitito, fue un pasaje sin regreso Tenía tanto valor, para contarme tu amor No, no vayas a llorar, nada lo harás en un instante No, no vayas a pensar, que si te va a salvar, en un instante Tu no ves, que mis ojos han llorado por ti Tu no ves, que sin ti ya no podía vivir Y de que me ha valido, seguirse al final Me ha tocado sufrir y sufrir Estuvimos en tus manos, como siempre pude Te echas a la basura y no sabes que hacer Lo tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniendo un roto, lo echas a perder Es lo que el tiempo, te quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Que le niegas vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Tu que me viste contra el tiempo a correr Tu que me echaste a la batalla a pelear Tu que me hiciste perder el sueño, mi amor Hay total para ser ¿Qué será tu vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será tu vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? No vayas a llorar, nada olvidarás en un instante No vayas a pensar que esto te va a salvar en un instante Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podía vivir Y de qué me ha valido seguirse al final Me ha tocado sufrir y sufrir Estudios en tus manos como siempre pude Luchas a la basura y no sabes qué hacer Lo tienes en tus manos, en tus manos mujer Pidiéndolo todo le echas a perder Es lo que siento, le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Que le niegas vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo a correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder el sueño mi amor A ver por tal para ser ¿Qué será? Hoy mi vida sin ti ¿Qué será? Si no puedo vivir ¿Qué será? De tu vida sin mí ¿Qué será? ¿Qué será? Hoy mi vida sin ti ¿Qué será? Si no puedo vivir ¿Qué será? De tu vida sin mí ¿Qué será? Estás escuchando Otro éxito El remix El remix El machín 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 Para toda la gente En la rinosa El machín El machín El machín El machín El machín El machín Sabes que te quiero, que yo por ti muero, no me abandones no Sabes que te quiero, entregame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero, no me abandones no Eres tu el calor, dile la vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor, te pido por favor no me abandones no Eres tu el calor, dile la vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor, te pido por favor no me abandones no Abre esas palmas Palmas sonrisa, palmas sonrisa, palmas sonrisa, palmas sonrisa, palmas sonrisa, palmas sonrisa, palmas sonrisa Es exclusivo Es paquilla, paquilla, paquilla Es que te amo Abre toda la gente De la rinosa Esta es mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero, no me abandones no Sabes que te quiero, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero, no me abandones no Eres tu el calor, dile la vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor, te pido por favor no me abandones no Eres tu el calor, dile la vida y ritmo a mi corazón Sabes que te quiero, que yo por ti muero, no me abandones no 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 Es exclusivo Es paquilla, paquilla, paquilla Soñando con las cosas más bonitas Y vamos al amparo del amor Recorriendo las distancias infinitas Recuerdos nuestros tiempos corazón Recuerdos nuestros tiempos corazón No vamos al amparo del amor No vamos al amparo de mi amor Para más que él Palmas arriba, pa, pa, palmas arriba, pa, pa No grito cuando yo bailo, bailo a toda noche en día A todos los rengo los ojos con mi boca amarilla No grito cuando yo bailo, bailo a toda noche en día A todos los rengo los ojos con mi boca amarilla Al negro los rengo los ojos con mi boca amarilla Al negro los rengo los ojos con mi boca amarilla Al negro los rengo los ojos con mi boca amarilla Al negro los rengo los ojos con mi boca amarilla Al negro los rengo los ojos con mi boca amarilla Al negro los rengo los ojos con mi boca amarilla Por el tiempo de la barilla Mujer el pelo, tomará Por el tiempo de la barilla Y te voy a ir conmigo Y te voy a ir conmigo Pasito para mí, pasito para acá Moviendo en mi ticida, moviendo sin parar Pasito para acá, pasito para acá Moviendo en mi ticida, moviendo sin parar ¡Qué edición! Palmas arriba, pa, pa, palmas arriba Pa, pa, palmas arriba, pa, pa Cuando se arriba va, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Al hijo de puta, no le gusta el trabajo Al hijo de puta, él vive de la calle Al hijo de puta, no le importa el comida Al hijo de puta, se levanta derecho a la cocina La pobre puta aguanta, su hijo la domina Quiere la ropa limpia y el cuarto desnaciado Y al niño regresa, tan solo a descansar Como en el salvaire Al hijo de puta, no le gusta el trabajo Al hijo de puta, él vive de la calle Al hijo de puta, no le importa el comida Al hijo de puta Quiere importar a todos lo que está sucediendo con ti Al hijo de puta, ay como está sufriendo la puta Quiere la ropa limpia y el cuarto desnaciado Y al niño regresa, tan solo a descansar Como en el salvaire Al hijo de puta, no le gusta el trabajo Al hijo de puta, él vive de la calle Al hijo de puta, no le importa el camino Al hijo de puta Al hijo de puta, no le importa el trabajo Al hijo de puta, no le importa el trabajo El pasado es da la seis Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez El pasador a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto se desnuda de la piel Se desgarra y se entrega de las ganas y el placer Amanillo ya en el destino y unió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes de amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a verlo Como arrancarse de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme de ti Ya no te vayas mi amor Le pide ya por favor Y no le importa si ya le esperará a su marido Y de nuevo en ese cuarto se desnuda de la piel Se desgarra y se entrega a las ganas y el placer Amanillo ya en el destino y unió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes de amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Vacilar, vacilar, vacilar ¡Epa aquí! No vacilar, vacilar, vacilar ¡Vamos arriba! Va, 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 va ¡Vamos arriba, va, va! ¡Vamos arriba, va, vacilar! ¡Vacilar, vacilar, 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 va! ¡Exclusivo! ¡Eso! 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 Este sincero venace es para mi amigo Leo Dan ¡Repárteme! ¡Ricky Maravilla! Por un caminito yo te fui a buscar muy lejos camine y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar muy lejos camine y al fin yo te encontré Siempre en las mañanas cuando el sur de Osa Te necesito que mi techo y al fin yo te encontré el corazón mío ya dejado de soler para saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar muy lejos camine y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar muy lejos camine y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque me cuento a ti No te olvides nunca que sos para mí Por eso a tu lado siempre me quedaste ahí Es la vida mía de que sea así Para que lo vayas con alegría Paneo ¡Qué i dónde sucesito! ¡O عليه! Oh, eso ¡Este sincero homenaje es para mi amigo Leo Dani de parte de Riki Maravilla! Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Siempre en las mañanas cuando el sube o salga Siento que en el techo comes a la piel, el corazón mío ya deja joder soler Saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque soy justo a ti No te olvides nunca, eso es para mí Por eso a tu lado siempre me quieras reír Es la vida mía de que sea así Para que lo vuelves con alegría Palmas arriba, pa, 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 pa Sé lo que pasará, algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y le he contado cosas de ti Una carita lejos, diciendo que te casarás Y que no faltan dudas ¡Esclusivo! Una tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, párate, párate mi corazón Una tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, párate, párate mi corazón Palmas arriba, pa, pa Palmas arriba, pa, 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 pa Exclusivo Palmas arriba, pa, pa Palmas arriba, pa, pa Palmas arriba, pa, pa Palmas arriba, pa, pa, pa Sé que me dejaste, por la ventanita del amor se me cedó Sé que me dejaste, las escenas van cambiando su dolor Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cedó Desde que me dejaste, no hago más que estallarte el corazón Te duele a dar pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo con verte, es como una condena Te duele a dar pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Está bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre contigo, sin tu abrigo en la noche en el frío Princesa, como te quiero Mi ilusión, mi únicidad Te tengo mi cielo, y si no has sido mi amor Cuando te veo, me siento soñar Siento en mi pecho, mi corazón va a llorar Te quiero a ti, te quiero a ti Más con nadie, yo podido esto sentir Princesa, como te quiero Sabes que muero, por estar junto a ti Princesa, mi linda princesa De cabellos, de cabellos, de ángel De tus sueños, de tus labios, de casi Princesa, mi linda princesa Una y mil veces para vos, te lo dicen los fronteros Palmas arriba, pa, pa, palmas arriba, pa, pa Palmas arriba, pa, 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 pa Cada vez que me acuerdo de ti, se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío, que hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti, tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se rama, solo por ti Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión, que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré, porque no pueda la ilusión Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón Exclusivo Una y mil veces para vos, te lo dicen los fronteros Palmas arriba, pa, pa, palmas arriba, pa, pa Palmas arriba, pa, 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 pa Cada vez que me acuerdo de ti, se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío, que hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti, tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se rama, solo por ti Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión, que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré, porque no pueda la ilusión Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré, aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón Exclusivo Un beso para toda mi gente Nunca muere Chupete 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 Por ahí como escucho, una chacarera De acuerdo del pago, una vez primera Y pienso en Santiago, queriendo volver Hoy, te canto yo desde aquí Te canto como el Crespir Que pronto quiero volver a Santiago Hoy, te canto yo desde aquí Hoy, te canto yo desde aquí Te canto como el Crespir Que pronto quiere volver Por ahí cuando escucho, una chacarera De acuerdo del pago, una vez primera Y pienso en Santiago, queriendo volver Y pienso en mi pago, queriendo volver Exclusivo Un beso para toda mi gente Nunca muere Chupete Chupete Santiago querido, Santiago añorado En ti yo he soñado, tú a mí me has dado Todo lo más puro, todo lo más puro De mi corazón Ahora y cuando escucho, una chacarera De acuerdo del pago, una vez primera Y pienso en Santiago, queriendo volver Hoy, te canto yo desde aquí Te canto como el Crespir Que pronto quiero volver a Santiago Hoy, te canto yo desde aquí Te canto como el Crespir Que pronto quiere volver Por ahí cuando escucho, una chacarera De acuerdo del pago, una vez primera Y pienso en Santiago, queriendo volver Y pienso en mi pago, queriendo volver Y para todos los Juancitos del mundo Sigue cantando el turco así Música Y ella está sola Música 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 Venga que estira y baja que baja Dando la vuelta muévela Tensual Tensual La colares, muéstrame un poquito para ver cómo es Muéstrame un poquito para ver cómo es La colares, la colares Muéstrame un poquito para ver cómo es Muéstrame un poquito para ver cómo es La chica que le gusta de ti a la colares Con las manos arriba Es exclusivo Aquí, aquí me volvieron Tú estás preparado Dando la vuelta muéstrame un poquito para ver cómo es Tu colaleza, la colaleza, tu colaleza, tu colaleza quiere saber cómo es Así chiquita, de la pinta duerta, con la pinta duerta, ya se llama un poquillo Cierra esta fiesta, pues se rechiza y se llama un poquillo Loco no te queda, me pido la coquilla, lo que te queda, me pido la coquilla La colaleza, la colaleza, yo me sueño, lo debo pico, lo tomo a tu mano, lo sé de pasito Si agachan, te agachan, te agachan, si ya toma, te agachan, a tu mano Pa' tu la pinta, pa' tu la cola, te fijas La colaleza, muestra tu colaleza, la colaleza, tu colaleza, la colaleza, tu colaleza Quiere saber cómo es Tira que tira y baja, te baja, dando la vuelta, muévela Denizual, denizual Gira, te fila y baja, te baja, dando la vuelta, muévela Tensual, tensual La colar es, muéstrame un poquito para ver cómo es Muéstrame un poquito para ver cómo es La colar es, la colar es Muéstrame un poquito para ver cómo es Muéstrame un poquito para ver cómo es La chica que le corta me te hace colar Con las manos arriba La chica que le corta me te hace colar